Bueno, como responsable del departamento de gestión de residuos que tenemos pues la responsabilidad de la limpieza, aseo, la recolección de la basura en el cantón hemos tomado la iniciativa en pos de que realmente nos damos cuenta yo como hijo nato realmente me siento muy decepcionado no me da pena decirlo de nuestra propia gente pues que le hace falta esa cultura de contribuir en el manejo apropiado de los hechos sólidos y líquidos nosotros que estamos diariamente acometiendo en lo que es estas actividades pues nos damos cuenta en la mañana podemos hacer limpieza en cierto sector ya en la tarde tenemos ya problemas donde la gente no sé si malintencionadamente arroja los desechos pues que nos estropean por el trabajo que nosotros realizamos y obviamente porque dañan el ornato de la ciudad pues y atentan contra la salud pública y humana una de las cosas que usted mencionaba se limpia un momento y después se saca la basura es por desconocimiento de los ruteos que tenemos que decir a la ciudadanía de pronto nos falta empoderarnos más de la limpieza bueno nosotros ahora en actuales momentos estamos trabajando ordenadamente tenemos rutas de recolección establecidas definidas con horario frecuencias que están a conocimiento público si de pronto ha faltado un poco de difusión podemos retomar el asunto y eso lo podemos hacer ahora que hemos tomado como explicaba la iniciativa de acometer con un cronograma de mingas barriales queremos hacer un trabajo completo entrar con capacitaciones programas de educación ambiental indicarle a la gente ciertas prohibiciones no queremos que hagan el señor comisario en su momento dijo de que hay personas que cómodamente hacen instalaciones de tuberías cuando hacen el lavado de la ropa y esa agua pues corre por las calles y van a ciertos lugares bajos donde se originan charcas de aguas y eso da un mal aspecto y obviamente porque se convierten en focos de infección este es como un punto también tenemos puntos donde la ciudadanía por ahí ciertos moradores tienen terrenos baldíos que no tienen cerramiento están llenos de maleza son sujetos de acumulación de basura y obviamente porque nos da un mal aspecto a la ciudad entonces son situaciones que también queremos ir normando ya se ha conversado con el señor comisario para que se haga en primera instancia la notificación a los dueños de los predios para que hagan la limpieza aprovechando de que nosotros vamos a cometer con estas mingas de limpieza ordenadamente y consecuentemente al cronograma pues darles la facilidad también a los señores dueños de los predios para que ellos puedan ir desalojando porque si vamos a actuar de acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal todos los que hagan limpieza dueños de predios tienen la obligación de evacuar y transportar estos desperdicios al sitio de disposición final bueno el día martes la compañera Lili Lucas pues que jefa del departamento de participación ciudadana nos ha dado la apertura para que integremos la reunión con los líderes de los consejos barriales a ellos vamos a explicarles cuál es el sistema de trabajo que vamos a cometer para que posteriormente pues ellos también en acompañamiento nuestro pues se les explique pues a cada uno de los líderes barriales y posteriormente también a los moradores de cuál es la intención que queremos hacer con este programa y cuáles son los resultados al malecón, a la gente moradora del malecón cuál es el problema ahí en el malecón hay una situación bien complicada realmente los habitantes a lo largo del malecón no están contribuyendo como nosotros quisieran el malecón tiene un servicio de recolección diaria lo hacemos en horario de 2 a 5 de la tarde tenemos allí ubicados papeleras que son ubicadas para el uso exclusivo de los peatones es decir, la persona si usted, compañero Tony transita, camina, se da un paseo por la playa se le antojó tomarse una pomita de agua como al desperdicio le queda la botella pues es para que usted deposite allí en la papelera ese desperdicio más no desechos domiciliarios que es lo que está es lo que está suscitando si tanto de domicilio o cualquier otro negocio ubicado allí gracias 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 gracias